Se llenó el gallinero esta noche. Ya lo viste, ¿no? Ya lo viste. Mucha gente me dice, ¡Ay, pinche parca! Te levanto los humos. Pero yo quiero decirle a la gente, no se la crean, señores. Ya he dicho una y otra vez y mil veces que esto que yo digo es una forma de burla, de broma. Yo no lleno ni mi casa, chingado. Para llenar una arena, les he dicho, que se ocupa desde el barrendero hasta el luchador estrella y los trabajadores que tienen cada empresa. Yo solo no puedo llenar una arena. Dicen, ¡Ay, es que no llenaste la plaza de toros! Es cierto, porque yo nomás lleno gallineros. Allí era una plaza de toros. ¡Toros! Es broma, mi gente, no se prendan. Le doy gracias a Dios. Lleno mal, viene la gente a verme. Si se llenó, ¡Qué bueno! Y si no, lo siento por el promotor. Pero es broma, cabrones. Una lluvia de dinero al final de la batalla. Lo cual agradece en los C.L.A. Sí, claro. Para eso nos debemos, para eso estamos, para eso luchamos. Y la gente nos pone donde nos quiere ver. Y venimos nosotros a demostrarle la verdadera lucha libre en un clásico, un clásico delegado Wagner contra la real familia. y pues que más nos dimos verdadera cátedra de lucha libre arriba del ring, los cuatro luchadores. Hace mucho tiempo que no se enfrentaba, pero sigue siendo un reto enfrentar al Dr. Wagner y a su familia. Sí, hace mucho. Hace mucho ya tenía rato. Yo pensé que se había retirado el pinche Wagner, pero no, ya lo vi ahí. Y todavía trae condición, cabrón. Yo lo está diciendo. ¿Le gustaría en algún momento a L.A. Park porque revivir esa rivalidad y llegar por fin a un vuelo de apuestas aunque sea a la caballera de Dr. Wagner? Me gustaría, me gustaría, pero ¿qué? ¿Qué le vas a quitar a ese cabrón? ¿Qué le vas a quitar? Lucha bonito, siempre me ha gustado. Me encanta cómo trabaja, cómo hace enojar a la gente. Es un pinche luchadorazo. Pero no, hijo, ya, ya, démosle vuelta a la hoja. Me encanta ese cabrón cómo lucha. Muy bueno. ¿Es siempre importante venir a esta arena como la López Matías que recibe a L.A. Park a las mil maravillas? Pues, la verdad, es importante todas, todas las arenas. La grande, las chiquitas, las que no conocen, todas. Entonces, por grande o chiquita nos pagan igual. Muchas gracias. Por eso, por eso.